Ojo, no estoy manejando, porque la gente va a empezar a decir, ese man está manejando. Les voy a contar así por encimita, este tipo que va acá se llama May Kampas, él sí va manejando. Lo conozco desde el 2008, anécdotas por doquier, muchísimas, pero hay una muy especial, ¿y sabe cuál es? Cuando el hombre llegó al deporte Stoliman, claro, yo tengo que comentar cómo llegó, a él le da rabia, pero yo tengo que comentar cómo llegó, venía a Espreso Rojo, era el capo de Espreso Rojo, y llegó en aquel tiempo con muchísima humildad, ahorita no, ahorita me pega, me regalla, me molesta por todo, nada le gusta, pero bueno, yo entiendo que es la edad. Es hermano de Leandro Kampas y tiene una historia muy bonita, cuando el hombre era titular en el deporte Stoliman y estaba en su momento de gloria, yo soy testigo de que trajo toda su familia, entre esos Leandro Kampas que hoy juega en Rosario Central. Mis hijos atrás, vamos rumbo al entreno, vuelvo y repito, no estoy manejando. Y este muchacho que ustedes ven aquí, de corazón noble y de una fortaleza en el cuerpo, impresionante, todavía se entrega. Muéstrales el brazo ahí, Nietzsche. 34 años de morocho, entrena más que cualquiera. Primo de Darwin Quintero, y para jugar al fútbol profesional pagó un precio. Una vez me contó una historia que le tocó pasar diciembre en una fábrica, porque si se devolvía para su pueblo en Choltán, Lariño, quizás no iba a volver a regresar porque no iba a tener la oportunidad de tener la parte económica para regresar. Entonces, ¿qué hizo? Vino a probar a Santa Fe y le tocó quedarse todo diciembre en una fábrica de zapatos. Ahí pasó la noche, ahí durmió, ahí descansó. Difícil, ¿no? Pero pagó el precio. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que jugó profesional. Debutó en Santa Fe cuando en ese tiempo decían Fútbol Manía, RCN, con Jorge Eliezer Torres. Y decía Jorge Eliezer, Chontán Lariño, aquí está tu hijo. Quieto, Felipe, que estamos ganando para YouTube. El morocho, mientras que va manejando, papi, suelta el teléfono, que a ustedes sí lo van a aprender. Mientras que está buscando el partido del Real Madrid-Chelsea, la academia de los dos y de nuestro amigo Óscar Alzate. Siempre hemos tenido las cosas así, por igualdad. Mira, les voy a contar por encimita. Cuando se gana premios de apuestas, ya según él no ha vuelto a ganar premios de apuestas, pero cuando se gana, así sea, 200 mil pesos, los compartía conmigo. Él podía haber dicho, me gané la apuesta y Gusto no se dio cuenta, lo compartía conmigo. Busquen amigos así, nosotros tenemos grandes amigos, pero esto es una amistad especial. Somos dueños de la academia de talento real, tenemos muchísimos sueños, queremos seguir saliendo adelante. El sueño de nosotros, algún día tener una casa hogar, para poder traer niños de todo Colombia a nuestra casa hogar y brindarles la posibilidad que un día tuvimos. Así que ya está, les voy a dejar un mensaje, pequeñito, no muy largo, porque está manejando. Ahí está mi amigo, salve a la gente. Dios me los bendiga, acuérdense, luchen por sus sueños. Sí, él es sencillo, luchen por sus sueños, le tocó durísimo. Mire, hay otra anécdota que me contó un día, no puede escuchar la canción que dice Ya vamos llegando, me estoy acercando. Él se ríe una vez. Sacara a estos morochos adelante y venían ahí y un radiecito del grupo Nietzsche que decía Ya vamos llegando, me estoy acercando. Allá se veía tu maco, a lo lejos se ve. Así que todos nosotros los futbolistas tenemos historias enormes, grandes. Mucho más que lo que se ve en Instagram y en las fotos. Buen topito, buen reloj, mucho más que eso. Hay grandes historias. Suscríbanse al canal, denle like, dejen un mensaje y de seguimos viviendo historias. Un abrazo muy especial. Chao, chao.